¿Sabe usted que tiene en común un pañal con la credencial de lector? Que ambos sirven para cambiar por los mismos motivos. El primer indicador es cuando simplemente huele mal. Lo que apestaba en el PRI le terminó gustando al PAM y lo que criticaba al PRD lo terminó respaldando el Frente Amplio por México. Los tres partidos políticos han hecho un batidero de sus principios políticos con el deseo de expulsar al partido morena. El segundo indicador es cuando se siente incómodo para quien lo trae puesto. Y hoy vemos a un presidente de la nación muy incómodo con algunos aspirantes a la presidencia de la república a quienes ahora descalifica, insulta e incluso utiliza su investidura para afirmar que se ponen en riesgo los apoyos sociales y que es necesaria la continuidad de la llamada transformación. El tercer indicador es simple. Por salud se recomienda sustituir. Se llama democracia y se trata de defender la soberanía del pueblo y el derecho a elegir y controlar a nuestros gobernantes y que no los políticos quieran condicionarnos. Así que tengamos presente que los pañales y los políticos han de cambiarse a menudo por los mismos motivos.